Nos encontramos en el condominio Vereda del Río, propiedad reposeída de Vivienda Federal. Me encuentro ya en la propiedad del balcón, ese es el apartamento 225, apartamento que está en muy buen estado. Es un piso 2, edificio con acceso controlado. Acá vamos a entrar sala, esto es comedor. Comedor, cocina, se ve muy bien la cocina. Vista desde acá hacia sala comedor, balcón. Aquí tenemos una habitación. En muy buen estado. Repito, estamos en un piso 2. Esta habitación aquí tiene un área de clóset con pileta. Y área de londres. Un baño. En muy buen estado. Segunda habitación, área de los de humedad a las paredes de afuera. Colinda con el otro proyecto que es Vistas del Río. Tercera habitación, que este es el Master Room. El Master Room tiene baño. Y walk-in closet doble, pequeño. Uno aquí. Y uno acá. Y el baño del Master. Repito, condominio. Veredas del Río. Apartamento 225. Carolina. Bien fácil de llegar. Se accesa desde la 65 de Infantería. Es el apartamento número 225. Solamente se sube un piso. Vamos bajando la escalera. Y ya estamos afuera. Y aquí tenemos un visual. De ese segundo piso.